Capturan al hombre acusado de violar a una menor de 13 años a quien dejó embarazada. Este hombre de 45 años de edad fue aprendido la mañana de este miércoles luego de ser buscado por casi 8 meses al ser acusado de abusar sexualmente a una niña de 13 años. El atacante sexual, el agresor, asume que habría realizado esta situación y de que excusa su acto. Según las declaraciones de la menor, el hombre la violó en tres oportunidades, aprovechando que la víctima trabajaba para su esposa. Producto de esta violación, la menor de 13 años tiene un embarazo de casi 8 meses. Además presenta traumas psicológicos, ya que se conoció que incluso intentó cortarse el vientre con un cuchillo para sacarse el bebé, que según examen médicos no terminó de formar sus pulmones. Tiene incontinencia urinaria, tiene bastantes problemas de salud a consecuencia de este ataque. La madre de la víctima pide justicia y que este hombre sea sancionado con la máxima pena.